Gobierno de Tamazula, Dirección de Comunicación Social y Canal 52 informan. El Ayuntamiento, por medio de la Dirección de Asistencia Social, cita a los beneficiarios del programa Prospera para que se presenten con una copia de su IP a recibir su apoyo. Miércoles 4 de abril a las 9 de la mañana en el Casino Municipal, las comunidades de El Limón, Las Vallas, Paso del Ganado, El Rodeo, La Rosa, San Francisco, Santas Marías de Arriba, El Saucillo, Soyatlán de Adentro, De Afuera, El Taray, La Troja, El Tulillo, La Tuna, La Hierbabuena, El Pedregal, Sonorita, Apatzingán, El Aguacate, Las Juntas de Mota, Rincón de los Lucios, La Parota, Rancho de Medina y Naranjitos. Jueves 5 de abril, 9 de la mañana, Casino Municipal, todas las personas pertenecientes a la cabecera municipal. No faltes. Gobierno de Tamazula.